Para nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario elaborado para el día 21 de octubre del año 2021. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio significativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario. Vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que ya completa dos días en poder de la oferta. Su primera zona de soporte vamos a estructurarla en los 1,400 puntos. Esta congestión que vemos en esta zona, en caso de presentarse la ruptura de este nivel técnico, el siguiente nivel estaría ubicado en los 1,380 puntos. El nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este marco de tiempo. Este último nivel técnico estaría ajustado a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 1,450 puntos, la cual presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En este periodo de tiempo mantiene un desplazamiento alcista. Continuamos con la acción de Banco Colombia Ordinaria, donde vamos a reestructurar su zona de soporte y la vamos a demarcar en los 33,400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 35,200 pesos. En este marco de tiempo continúa con su estructura alcista. La acción del Banco de Bogotá con una zona de resistencia ubicada en 74,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, que incluso se ajusta a su media móvil de 200 días, en cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 72,000 pesos. Aún seguimos monitoreando su estructura tipo triangular ascendente en este marco de tiempo, y reiteramos que para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a los 74,500 pesos, en la medida de lo posible con un incremento en el volumen de operaciones. Reiteramos, en este periodo diario mantiene un desplazamiento alcista. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia, que sigue tratando de eliminar su zona de resistencia ubicada en los 10,000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos técnicos diarios, y una zona de soporte ubicada en los 9,800 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. El título aún continúa tratando de estructurar máximos y mínimos mayores, pero para lograrlo debería ubicarse en niveles superiores a los 10,000 pesos. En este periodo diario mantiene un desplazamiento bajista. La acción de Celsia, que después de dos días en por de la oferta, la demanda toma nuevamente el control, soporte demarcado en 4,250 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 4,450 pesos. La parte superior de este nivel y ajustada al mismo tiempo a su media móvil de 200 días. En este marco de tiempo conserva una estructura alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que ya ha completado dos días en por de la oferta, su primera zona de resistencia estaría ubicada en 6,500 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 6,200 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. En este marco de tiempo continúa en una estructura alcista. La acción de Canacol, con una zona de soporte ubicada en 11,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 12,260 pesos. En este marco de tiempo conserva una estructura alcista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica diaria ubicada en 30,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, que es la parte superior de su estructura, y al mismo tiempo se ajusta a su media móvil de 200 días. En cuanto a su primer nivel de soporte en este marco de tiempo, estaría ubicado en los 29,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona. El título continúa tratando de estructurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que tomen una relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a los 30,500 pesos. En este periodo diario conserva un desplazamiento lateral. La acción de Ecopetrol, con una zona de soporte ubicada en 2,880 pesos, este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 3,000 pesos. En este marco de tiempo, conserva una estructura alcista. Continuamos con la acción de ETV, con una zona de soporte ubicada en 190 pesos, este nivel que es la parte inferior de su estructura, y una resistencia demarcada en los 205 pesos. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una zona de soporte ubicada en 2,860 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2,935 pesos. En este marco de tiempo, continúa con su estructura alcista. La acción del Grupo Bolívar, elaborando velas tipo doji, con una resistencia técnica diaria ubicada en 70,500 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 65,000 pesos. En este periodo de tiempo, mantiene un desplazamiento lateral. La acción del Grupo Arcos Ordinaria, que elaboró una vela envolvente en la jornada inmediatamente anterior, soporte demarcado en 11,600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 12,240 pesos. En este marco de tiempo, conserva un desplazamiento alcista. La acción del Grupo Avalo Ordinaria, con un nivel de soporte ubicado en 1,100 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 1,200 pesos. En este marco de tiempo, conserva un desplazamiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, elaborando velas tipo doji por segunda jornada consecutiva, establece un nivel de soporte técnico ubicado en 22,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 23,000 pesos. En este periodo de tiempo, conserva un desplazamiento alcista. La acción de ISA, sin muchos cambios en el panorama técnico, un soporte ubicado en 22,000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 23,000 pesos. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento lateral. La acción de Mineros, que ya completa tres días en poder de la demanda, resistencia técnica diaria ubicada en 4,000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 3,750 pesos. En este periodo diario, conserva una estructura alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una zona de soporte ubicada en 21,700 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 23,000 pesos. El título aún continúa tratando de estructurar máximos y mínimos mayores, pero para que tomen una relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a los 23,000 pesos, que es la parte superior de su estructura. En este marco de tiempo, permanece en un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Laval, con un nivel de resistencia técnico diario ubicado en 1,160 pesos, y una zona de soporte técnico ubicada en los 1,120 pesos. En este marco de tiempo, conserva un desplazamiento alcista. La acción de Bancolombia, que establece una zona de soporte ubicada en 33,500 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 34,770 pesos. En este marco de tiempo, su tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, que viene marcando un decrecimiento en el volumen de transacciones en las últimas jornadas, su primer nivel de soporte técnico estaría demarcado en los 4,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, técnico ubicado en los 4,600 pesos. En este periodo de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, sin muchos cambios en el panorama técnico, una resistencia ubicada en 24,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 22,000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo lateral. La acción de Preferencia Alca Vivienda, que ya completa tres días en por de la oferta, soporte quedaría demarcado en 33,500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una zona de resistencia técnica ubicada en los 34,800 pesos. En este marco de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, es el grupo Argos con una resistencia técnica diaria ubicada en 9,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 8,600 pesos. En este periodo de tiempo, su tendencia permanece alcista. Continuamos con la acción de Promigas, con una resistencia ubicada en 7,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 6,900 pesos. En este periodo de tiempo, su desplazamiento permanece lateral. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Algruposura, soporte ubicado en 18,500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 19,400 pesos. En este periodo de tiempo, su desplazamiento permanece alcista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico